El Corresponsal El Corresponsal Es argentino Y vamos a compartir con él unos minutos Para que ustedes lo conozcan Y se sientan orgullosos también De saber que hay argentinos Que en el mundo Marcan un camino Y son líderes Esta es la propuesta que vamos a estar compartiendo Con todos ustedes hoy aquí En El Corresponsal Muy bien, ya mismo Muy bien, que la idea de verte Gracias, también para mí Bueno, fantástico Jorge está trabajando y ya está trabajando En la vuelta de PPT ¿Ya vuelve pronto? ¿Cuándo? ¿Es el mes que viene? Ahora sí, a fin de julio Ah Perfecto Y ya estamos laburando Sí, en efecto Bueno, con todo Así que va a ser una alegría otra vez Poder verte Y un placer Bueno, por supuesto Con lo que es la Argentina ¿No? Qué notable que la Argentina Es un verger inagotable De cosas estrepitosas Que no significa que sean las mejores No importa quién gobierne ¿No? Es cierto Sí, es cierto Yo te escuchaba recién Hablando del tema de la educación ¿Por qué no se discuten Por ejemplo Los nuevos planes de enseñanza? Estamos diciendo Que la educación cambió Bueno, nadie está discutiendo Qué hacer ahora que cambió O sea, nos podríamos tomar Suponete Un año Para discutir Qué hacer ahora Con la inteligencia artificial Con las tecnologías Etcétera Alrededor de la educación Aparte de Qué hacer con los que desertan Digamos, con los problemas de siempre También qué hacer con los problemas nuevos Y nadie A nadie le interesa A nadie le da pelota Porque electoralmente Es algo que no Parece que no sirve ¿No? Que no te da votos Discutir por la Discutir por la educación Y el resto de los temas En el país Bueno Mi ley es un fenómeno Curioso Para llamarlo de algún modo A mí me A mí me preocupa Cómo es el país Que él piensa Yo Siempre digo que Hoy hay 55% De pobres A mí me da la sensación De que El país que en mi ley sueña Es un país que capaz Tiene 80% de pobres Y 20% De gente De clase media Alta y media Porque Yo no veo Que vaya a haber inversiones A corto O a mediano plazo Inversiones Quiero decir En pymes ¿No? Que son las importantes Porque Las inversiones grandes Reactivan la economía ¿Qué sé yo? Una mina Una mina de litio Pero No es eso Lo que alcanza Para reactivar Toda la economía Y más que nada La economía cercana Digamos La micro La micro Economía Este tipo de inversiones Yo creo que realmente Son muy difíciles Y no sé Si Si van a estar A lo largo Del Del 25 Y por otro lado Está todo Tan raro Que el fondo Monetario Está preocupado Por los vulnerables Eso es una cosa Nunca vista El fondo monetario Nunca vista Pero realmente O sea El fondo monetario Se cagó En los más vulnerables Durante décadas Y ahora están preocupados Síndra Jorge Es muy interesante Como siempre Lo que planteás ¿No? Quiero empezar Por esto Que sacaste De la educación Yo me estaba acordando Aquella serie fantástica Que hiciste De los 26 sabios Que cambiaban el mundo ¿No? Y la política A nivel mundial Busca hablar Con esa gente Ahora La política En la Argentina No En general ¿No? Los de este gobierno Cuando uno habla De la política No del especialista Que va a ser Ministro de Educación Sino de las espadas Políticas ¿Vos no lo ves Nunca hablar Con gente Que le proponga Pensar algo diferente ¿No? De la Argentina ¿No? Mira Hay algo Hay algo bueno Que hizo Milley En los últimos meses Que fue encontrarse Con Musk Y después Con Zuckerberg Etcétera ¿No? Con la gente De Silicon Valley El problema es que esto Es inorgánico Digamos Nadie sabe Nadie sabe A qué fue Nadie sabe Qué conclusiones Hubo Pero A ver Si vos me decís Que yo sepa De los últimos presidentes Es el único Que hizo Ese tipo de giras Y desde ese punto De vista Está bueno Que lo haya hecho Pero El problema es ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Qué va a pasar Con esto? Y ahí No tenemos Respuestas ¿Por qué pensás Que la dirigencia Política Está tan lejos De Siquiera Pretender Escuchar A los que marcan Un rumbo En cuanto Al mundo ¿No es cierto? Que tiene que ver Efectivamente Con Porque tanto Zuckerberg Como también Max y demás Tienen que ver Con tecnología Que significa Necesidad de conocimiento Y demás ¿Por qué crees Que nuestra dirigencia Está tan lejos De eso? Porque son brutos Porque son brutos No son gente formada Vos los escuchás Hablar a nuestros políticos Y desgraciadamente Yo digo esto Con pesar Pero son brutos Son tipos brutos O sea No Son gente Que no ha leído mucho Y aparte Se les nota Cuando hablan Son gente Que no ha visto Muchas películas En el cine Son gente Son gente Que no se ha formado O sea Es como que Estuvieron siempre Adentro de un De un ascensor Discutiendo política Entre 4 o 5 Y viendo Con qué parte De poder Se quedan Pero no son Tipos que Incluso Te digo Son tipos Que tampoco En algunos casos Han viajado ¿Vos te acordás Que Néstor Por ejemplo Solo había ido A Miami O sea No hay gente Que en algún momento Fue a Europa En otro momento Fue a Estados Unidos Gente que haya tenido Becas O posgrados Son tipos Que con suerte Se recibieron En su carrera De grado Y nada más Digamos Yo lo que creo Es que Vos me decís ¿Por qué? Por falta de formación Si vos no tenés Formación No tenés dudas Si no tenés dudas No 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 sabés Hacia dónde Estás yendo ¿Me entendés? Yo creo que es por eso Bueno Esto que vos decís No solamente Tiene un signo Y una consecuencia Presente También para el futuro Porque a uno Le preocupa En cuanto a Uno debería decir Bueno, mira La actitud De la dirigencia Es Hablar con Después lo tomarán O no Hablar con la gente Que sabe Sobre todo Con los desafíos Que hoy el mundo Presenta Con la evolución De la tecnología Y con las dificultades Para que haya Una educación Acorde con eso El cambio climático Es decir Es un mundo complejo El que viene Bueno Vos fijate Hablas del cambio climático Mi ley lo niega Sí, es tremendo Eso sí crees Tremendo Eso es tremendo Pero aparte Digo Ni siquiera Hay que tener Una explicación Sofisticada Salir a la calle Y fijate Cómo está cambiando El clima Es muy obvio Es muy evidente Y bueno Sin embargo Lo niegan En ese sentido Se parece A Trump Que también Lo niega A mí me parece Terrible Que se tomen Esas actitudes Porque Son muy conservadoras De la peor manera Como muy Muy atrasadas ¿No? Yo lo que creo Es que no están A la altura De los tiempos Del mundo En este momento Ya desde hace unos años Las empresas Son más grandes Que las naciones Las empresas Son más grandes Que las naciones Entonces Hay que hacer Primero Leyes mundiales Leyes mundiales Que se cumplan Porque Leyes mundiales Hay Pero no se cumplen Leyes mundiales Que se cumplan Y cambiar El ordenamiento Jurídico Del mundo Y empezar A acercarse A un mundo Más integrado Esto si nosotros No lo entendemos La realidad Nos va a pasar Por arriba Porque Todo lo que está pasando Tiene ese sentido No es que hay Una sola cosa Que está pasando Es como una gran pelota Que está pasando Jorge Antes de ir A mi ley Específicamente Con tantas cosas Han pasado 6 meses De la asunción Y 7 meses De la elección ¿Ves que La dirigencia Política Opositora Entendió Lo que Votó la gente? No A ver La oposición No existe La oposición Primero Hizo todo lo posible Para que Leyes ganara Digamos Lo dejó Lo de Juntos por el cambio Fue un papelón Un papelón horrible Hicieron todo lo posible Para que mi ley Ganara Cuando Cuando mi ley Llega al gobierno La oposición Mi ley Llega al gobierno Con Una decisión Que para mí Fue un error De estrategia Que fue Largar Un proyecto De ley Que contuviera 500 leyes Para poder gobernar Yo creo que ahí Se equivocó Porque podría haber elegido 40 O 30 Y a lo mejor Se las hubieran aprobado O el trámite Hubiera sido Más rápido Al elegir 500 Se metió En un barro Del cual Aún hoy No sale Y lleva 6 meses Sin poder Aprobar La ley Bases ¿Qué problema Le trae esto? Primero que Desde los capitales Externos Desde el propio Fondo Monetario Etcétera Hay dudas Respecto De la gobernabilidad Y de si él Puede o no Si este gobierno Puede o no Aprobar una ley Todavía no lo demostró Y eso es una falencia Grande A la hora de gobernar La oposición Con mi ley Gobernando Se desarticuló Todavía más El PRO Se dividió El kirchnerismo Quedó También Desarmado El peronismo También se dividió Entre los gobernadores Digamos Lo que pasó Con la oposición Es que No quedó nada Mi ley Arrasó Con la oposición Y Dentro del propio Mi leísmo Para llamarlo De algún modo Lo que Lo que pasó Es también Extraño Porque Los funcionarios Renunciaron Renunciaron Como nunca Antes En ningún gobierno O sea Hubo un montón De renuncias Un montón De renuncias De funcionarios La estrategia De gobierno De mi ley Fue completamente Errática A excepción Del propio Mi ley Que es el único Que parece Que es lo Saber Que es lo Que quiere hacer Jorge Una de las cosas Que ocurre Dentro De la heterogeneidad De la oposición Es que están Aquellos Extremos ¿No es cierto? Que siguen Soñando Con el efecto Helicóptero Es decir Un fin Abrupto Del gobierno De mi ley ¿Te inquieta? No Yo Yo no creo Que eso vaya a pasar Yo creo Que mi ley Va a terminar Su gobierno Aun cuando No tenga Resultados Desde el punto De vista Económico Yo En principio Pensé Que iba a ser Más difícil Algunas cosas Le iban a resultar Más difíciles Desde el punto De vista Económico Bajar la inflación Etcétera Lo hizo rápido Igual La recesión Que hay Es Tremendo Bastante insoportable Bastante insoportable Y hay que ver En qué momento Esto se puede revertir Yo no creo En esas reversiones Tipo B corta W X Para mi Esto va a costar Este año No creo que pueda ser Y el año que viene Tengo Serias dudas Jorge Viene Venimos viendo Una tolerancia social Sostenida Claramente Con un nivel de ajusto Que indiscutiblemente No había aplicado Nadie Macri estuvo Lejísimo De aplicar Eso Te sorprende Claro Te sorprende Mira Te diría Que En parte Si En parte No Vos habrás visto Igual que yo Las encuestas Que Que dicen Que Hay gente Que está Un treinta y pico Por ciento De la gente Está dispuesta A bancar Seis meses Más Pero hay Otro treinta y pico Por ciento Creo Cuarenta Que está dispuesta A bancar Un año Más Un año Más A ver Por qué pasa esto Por lo que hablábamos Antes Porque no hay oposición Porque si la gente Responde No No van con No van con Nada ¿Qué hacen? ¿Me entendés? Sí, sí No No es fácil Digamos Tienen que bancarse Esta porque Y tienen que creer en esto Porque no les queda otra cosa Digamos No pueden perder La esperanza Digamos Esta cosa De bueno Nadie lo pudo hacer A ver el loco este Que puede hacer Bueno A mí me parece Comprensible Que la gente Sienta eso Que piense en eso Después Que vos me digas Esto va a pasar O no va a pasar Yo creo que es harina Otro costal Se verá No lo sé Pero Entiendo Entiendo Esa esperanza Digamos ¿Qué representa para vos? Porque obviamente Entre los Que apoya La presencia O la Preponderancia De los jóvenes Es notable ¿No? Hemos visto lo que pasó ayer Con los pibes Ahí efectivamente Un nivel de No solamente de apoyo Sino Te diría Casi de fascinación Con el personaje De Milley ¿No? Mirá A ver Yo creo que ahí También hay algo Comprensible Yo Yo no Yo no sé Si vos ves Vos ves Programas políticos Pocos Pocos Yo no Yo te digo No veo Yo creo Te diría Casi ninguno ¿Y por qué? Porque me aburren Los políticos Hablan todos igual ¿Me entendés? Son una cosa Son insoportables Aparte que notas Que están mintiendo Te das cuenta Que te están mintiendo En la cara ¿Cuántas veces yo En el medio De una nota Y se agarra Y lo mando A la mierda A este tipo? Bueno Vos sabés que es uno De los temas Por los cuales Nosotros no invitamos Políticos Porque me pasa Exactamente lo mismo Que a vos Es fuerte esto Cuando vos Lo tenés en todo El espectro Esta situación En un momento En el cual hay necesidad Que la política Se exprese Por la problemática Argentina Claro Pero el gap La grieta Que hay Entre el lenguaje Y lo que realmente Hacen Es tan grande Que no les podés Crear nada De lo que te dicen Aparte ya sabés Lo que te van a responder Vos le preguntás Al tipo Y sabés Lo que te va a decir O sea Es una pregunta Totalmente al pedo Porque sabés Que el tipo Te va a mentir Entonces Esto Si nos parece A nosotros Que somos tipos De 60 años Imagínate a un chico Un chico No quiere ni escucharlo De lejos A un político Yo lo entiendo Lo entiendo Entonces Prefieren escuchar A este A este señor Que canta rock and roll Y que dice Cualquier barbaridad Por lo menos Suena sincero Después veamos Si es o no Si es o no Sincero Porque de golpe Es el mismo Millet que dice Eché 70 mil Y echó 15 mil Es el mismo Millet que dice Cerré el INADI Y no lo cerró O sea Hay que relativizar Mucho Lo que Millet dice Y lo que Millet hace Ahora El discurso El discurso Desnudo De decir Les voy a quitar Los privilegios Es un discurso Muy atractivo Para los chicos Y para los grandes También La casta pegó Lo de la casta Pegó Claramente Obvio Claro Es que aparte Nelson La casta existe Si claro Claro Vemos los senadores Yo ni siquiera Ni siquiera creo Que Millet la esté combatiendo Te digo la verdad Creo que combate Una parte De la casta No coincido Pero No hay duda De que la casta existe ¿Me entendés? Tipos que no laburaron En la puta vida Que presentan Los currículos Y siempre estuvieron En el estado En una época En la radio Hace mil años Yo me acostumbré A preguntarle Cuando sacaba Al ministro de trabajo Del momento Yo le decía ¿Usted alguna vez Estuvo sin trabajo? Y por supuesto Siempre me decían Que no Yo estuve sin trabajo Y yo sé lo que es Estar sin trabajo Que estás buscando Como un pelotudo Que haces colas y colas Que te tratan mal ¿Me entendés? Es que A mí me han llegado A decir Usted está demasiado Preparado Para este trabajo Sí, claro Y yo le decía No me importa Pero yo necesito Laburar Y no No te daban bola Bueno Los políticos Viven una irrealidad Con eso Viven en el En medio Y la irrealidad Total Ahora viste Que cuando vos Decís esto Hay todo un enojo A veces te contestan Bueno Miren que están Fomentando la antipolítica Y yo creo que es Al revés Uno valora la política Y no los personajes Que la hacen Que se alejan De eso Son ellos Los que fomentan La antipolítica Sí, sí, sí Es muy importante Eso Los políticos Que laburan mal Son los que fomentan La antipolítica No Y aparte A mí me importa Un pito Que me digan Lo que quieran Sí, sí, sí Pero Pero son ellos Los que fomentan La antipolítica No nosotros Por criticarlo Para nada Estamos viviendo Por supuesto En este contexto Un gobierno Con Lo que es El Personalismo Absoluto ¿No? De Milay Que sin embargo Tiene una estrategia Clara De marcar la agenda Es decir Todo pasa por él ¿No? Bueno Es que A ver Desde el punto de vista De la comunicación El tipo Es muy efectivo Tienen un armado En redes También Muy efectivo Y Al lado De los demás políticos Que son Como contaba Moritz Sí Milay Es Frank Sinatra Es lógico Es lógico Corre todo el tiempo Hacia adelante Cuando se ve complicado Con algo Va hacia adelante Todo el tiempo Va hacia adelante Y eso te permite Marcar agenda Yo creo que por eso Marca agenda Ahora El episodio De desarrollo humano Este capital humano ¿No es cierto? Con esta falta De distribución de alimentos Ha sido un ejemplo Muy entendible Para todos De una falta De falta de gestión Claramente Que es un problema Que tiene Milay ¿No? Bueno Es que ellos No tienen gestión Porque nunca antes La tuvieron O sea No saben gestionar No saben gestionar No tienen gente especializada En las distintas áreas Sacando dos o tres Todos los demás Vienen de cualquier lugar Tienen mucha gente Hoy yo justo escribí La nota mía Que sale en Clarín De hoy Habla de eso Tienen el 62 62% De gente del kirchnerismo Todavía en el gobierno Qué increíble eso ¿Vos te das cuenta? Sí, qué increíble 62% Hoy lo escribías En tu columna De Clarín Eso ¿Por qué crees Que eso pasa? Que es tan evidente Para cualquiera Para decir Mirá Y pero ¿Sabes qué pasa? Para vos Cuando vos formás Un gobierno Necesitás 5.000 personas Sí, sí Para poner En toda la administración Estoy diciendo En los cargos políticos ¿No? De la administración Los del Estado Ya están ahí Pero los que vos Les pones arriba Para ser jefe Son 5.000 Bueno Ellos no tenían 5.000 Y yo te digo No sé quiénes Tienen 5.000 Yo creo que incluso El peronismo O el PRO Deben tener 4.000 3.500 Nadie tiene 5.000 Hay 5.000 tipos Por los que uno ponga Las manos en el fuego Y es difícil No, no No es tan común Entonces ¿Por qué les pasa esto? Porque no tienen a la gente Primero que ellos No pensaban Que iban a ganar Sí, sí Realmente Nadie pensaba Que podían ganar Y cuando ganaron Se dieron cuenta De qué hacemos Con esto Ahora vos Fíjate Eso habla De la improvisación De la política En Argentina Porque ¿Qué sería Lo lógico? Lo lógico sería Que los partidos Durante el tiempo Que no son gobierno Estudien Lo que van a hacer Cuando lo sean Estudien Cada ministerio Cada área Qué van a hacer En cada lugar Entonces Eso permitiría Que cuando los tipos Asuman Asuman preparados Bueno Esto no sucede Es toda una cosa Completamente improvisada Es como si vos O yo Cuando Tenemos que hacer Nuestro programa Claro, claro Llegáramos dos minutos antes Y no supiéramos Qué decir ¿Me entendés? El programa sería malo Y bueno Pero es lógico En este marco ¿No? Algunos personajes ¿Cómo la ves a Cristina? Mira Yo Ahí tengo la duda De si Cristina Está o no jubilada Ajá En un momento Pensé que sí Pero después Me enteré Que estaba recibiendo Periodistas Para hacer Off the record En el Instituto Patria Veo que Políticamente Intenta Meterse un poco En En la interna Del kirchnerismo Etcétera Entonces No No la veo Del todo retirada Y ahí Me crea la duda De De qué quiere Qué dilema No solamente Para ella Sino Qué tremendo Que el peronismo Esté atado A alguien Que representa El pasado Y un fracaso Y no pueda salir De eso Es que bueno En su momento Nadie se pereba Con Cristina Por miedo Por miedo Los gobernadores Le tenían miedo Digamos Y ahí Dentro Incluso De los gobernadores Hay tipos jóvenes Que podrían ser líderes Pero bueno No Hasta ahora Nadie se anima Nadie se anima Demasiado Igual Ahí hay que dejar Pasar un poco El tiempo Hay que ver A lo mejor Cuando Mirai termine Su gobierno En esa elección Se puede esperar Algo distinto Del peronismo ¿Cómo lo ves a Macri? Yo creo que Su intento Por Por mantener Unido Al PRO Puede funcionar Pero No completamente Yo creo que El PRO Va a terminar Igual Dividido Y ahí está El tema De no dejarse Fagocitar Por Por La libertad Avanza ¿Lo podrá? Y bueno Es muy complicado Es muy complicado Es muy complicado Porque El poder En este momento Está ahí ¿Viste? Y lo que pasa En la política Es que El poder Termina manejando Jorge Recién Marcaste Una palabra Dijiste una palabra Miedo ¿No? Fijate vos Cristina Estableció Un ejercicio Del poder Basado En el miedo Mirá y también Lo tiene ¿Por qué Pensás Que se recurre A eso? No Porque son Autoritarios Mirá Eso es como ¿Viste un profesor Cuando grita? Sí Si un profesor Grita Es porque No lo respetan Y con el tema El miedo Es parecido Si a vos Te tienen miedo Es porque No te respetan Si Si te respetan Por lo que sos Por lo que sabes Etcétera La gente La gente Te tiene miedo Te tiene respeto Que es otra cosa Bueno Mi ley Es autoritario El problema Que yo tuve Judicial Con él Muestra Que es autoritario Porque vos Fíjate El tipo Me llamó Ensobrado A mi En un momento En el que A él Le va bien Entonces yo pensaba ¿Y qué va a hacer El día Que le vaya mal? Porque Viste Los presidentes Creen que Todo va a ser De maravillas Pero vos Tenés que pensar Que te puede ir mal Tenés que prever Cómo te puede ir ¿Me entendés? Lo del miedo Es eso Es Autoritarismo Es Basar tu autoridad En la fuerza En la fuerza En la venganza En cosas jodidas ¿Por qué pensás Por supuesto Con este episodio De Que te tuvo a vos Como Como protagonista Y te tiene como protagonista De esta acusación Absolutamente injusta ¿No? Porque como decíamos Cuando pasó esto Si hay Hubo alguien Que luchó Contra lo que fue La corrupción Del kirchnerismo Fuiste vos Y ando adelante Con muchos otros Pero fuiste De un estandarte Ahora Voy un poquito más allá Pasan los gobiernos Y se repiten No existen en este error Si lo podemos llamar Error Mira Por un lado Es Que se yo A mi dentro de todo Me enorgullece Haberme peleado Con todos los presidentes De la democracia Con todos Porque Por distintos motivos A veces injustamente No lo podían creer No lo podían creer No lo podían creer A nadie A nadie le gusta A nadie le gusta A todos Los molestamos Si nos callaran La boca Sería mejor Para todos ellos Eso Ni hablar De cuando Les cagamos Negocios ¿No? De cuando Los mandamos Al frente Con negocios Que después Como lo contamos No los pueden hacer Jorge En ese aspecto Y también vinculado A lo que es El trabajo nuestro Está también La justicia Varias cosas ¿Te sorprendió La nominación Del hijo? ¿En cuál De todas las causas? Porque parece Que el bolillero En las últimas causas Todo el bolillero Le da A Ariel Es increíble Es increíble ¿Te sorprendió Su nominación A juez de la corte? No Porque yo venía Siguiendo el tema Y Y sabía Que Lorenzetti Lo había Lo había propuesto No No me sorprendió A ver Todos los gobiernos Han manejado La corte Como un boca arriba Sí A donde vos tenés dos Yo te doy dos Sí, sí Este me da uno Y ahí Te digo la verdad Estuvieron todos Estuvieron los radicales Estuvo el pro Estuvo el peronismo Estuvieron todos La corte Tiene que ser independiente Desgraciadamente No lo es Tenemos que formar Una corte independiente Si vos me decís ¿Cuál es el principal problema De la Argentina? Yo te diría De la justicia Antes que ningún otro ¿Por qué? Porque hace Hace falta Que Que la justicia Funcione como tal Que sea Justicia Y esto No pasa Y no pasa Hace mucho tiempo Entonces Eso empieza por la corte Pero después va por los tribunales inferiores Etcétera Es muy complicado El tema de la justicia Y vamos a tardar mucho tiempo En lograr que la justicia Se acomode Digamos No sé Diez años Veinte No tengo idea Pero mucho tiempo Qué problema Porque además Hoy como pocas veces Se ve El tiempismo De la justicia Hay causas En donde se está fallando Por corrupción De los gobiernos kirchneristas Y vos decís Pero hace Tres años Las evidencias Eran las mismas Es muy fuerte eso Y muy obsceno Es una vergüenza Es una vergüenza A ver Necesitamos confiar En la justicia Porque a ver Si no hay justicia Esto es una selva Es así Si nosotros No pensamos Que la justicia funciona No pensamos Que nada funciona Para mí Es muy importante El tema de la justicia La justicia Tiene que ver con todo Tiene que ver Con la educación Con lo laboral Con todo En todos lados Hay un derecho Hay una obligación Está la justicia Metida Si no podemos creer En eso Estamos jodidos Porque no podemos Creer en nada Jorge ¿Qué desafío Gobernar Y generar Proyectos Para un país Con 50% De pobreza ¿No? Es muy difícil Yo vengo diciendo Esto Hace tiempo Porque Yo antes De las elecciones Lo que decía Es que Tenemos que pensar La Argentina De vuelta Porque La Argentina Con 55% De pobreza Es otra No es la Argentina Que nosotros Vimos cuando éramos Chicos ¿Me entendés? Hay que pensar Otra vez ¿Qué es este país? ¿Qué problemas Vamos a arreglar? ¿Qué vamos a hacer? Pero es otra Argentina Es muy difícil Pensar en el país Si no pensamos En ese 55% Lo que pasa Es que ¿Qué hacer? No sé ¿Declarar un estado De emergencia? Podría ser Declarar un estado De emergencia Y ver ¿Qué hacer con todo? Con la educación Con la comida Con todo Pero Digamos Tomarse esto En serio Es Parar todo Y empezar De vuelta Es muy profundo Esto Thomas Jefferson Decía Sin educación ¿No? Que implica Desarrollo social No hay libertad Posible ¿No? Para esto Porque ahí hay un problema Para volver a lo que hablábamos De los temas profundos Digamos En un país así Y lo que vos decís Es muy significativo Pueden venir Las mejores inversiones Pueden venir Max Zuckerberg Y demás Esos chicos No tienen posibilidades De ser empleados ¿No es cierto? No Claro Pero aparte Nosotros en eso Tenemos mala leche Porque En el siglo De 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 la AI Tenemos chicos Que no van al colegio O sea Justamente En el momento En el que Hacen falta Los datos Hacen falta La cabeza Para programar Etcétera Tenemos nuestro Peor estándar De la educación Es terrible Que eso nos haya pasado Pero bueno Es lo que nos pasó Va a costar Arreglarlo esto Va a costar Yo siempre digo Lo mismo Pero Nos tenemos que Acostumbrar A la idea De que va a costar Y te digo Lo de mi ley Ojalá le salga Por supuesto A mi ley Ojalá le salga Pero Yo lo veo Realmente complicado Realmente complicado Jorge Diciendo Lo mencionaste ¿Qué pensás Que plantea Como desafío La inteligencia Artificial? Mirá Yo creo que Yo no sé Si vos Me imagino Que si Te diste cuenta Que La inteligencia Artificial Salió hace Tres años O por ahí Y en tres años Vos viste Como creció Si Por eso Te lo preguntamos Si Es increíble Y es vertiginoso A este ritmo En cinco años O en diez Va a crecer Mucho más A ver Vos me decís La inteligencia Artificial ¿Puede reemplazar Al hombre? No ¿Puede ayudarlo? Si Puede ayudarlo Puede ayudarlo Mucho No puede Reemplazarlo Hay cosas Que no puede Reemplazar Las cosas En las cuales El hombre Está metido Físicamente No las puede Reemplazar Puede reemplazar El trabajo Automático Puede reemplazar Ese tipo De cosas Pero no Las cosas Que se yo Un psicólogo No puede ser Inteligencia Artificial A donde Hace falta El sentido Fino De la mente Del hombre Yo creo Que no la puede No lo puede Reemplazar Con respecto Al arte Siempre a mí Me preguntan Tampoco Puede Reemplazarlo Porque El arte Está basado En el error No en el acierto Entonces La inteligencia Artificial Puede hacer Un cuadro Perfecto Pero no puede Equivocarse Y el pintor En algún lugar Del cuadro Se equivocó Entonces Esas cosas Si las puede Las puede Hacer Pero hay otras Cosas Que no puede Yo creo Que en buena Hora Venga O se desarrolle La inteligencia Artificial Para gente Para gente Enferma Por ejemplo Va a ser Super importante Gente que no puede Ver Gente que no puede Moverse Para todo eso Ahora Si vos estás Enfermo Y al lado De tu cama ¿Qué preferís Tener? ¿Un robot O una persona? Y bueno Yo ahí creo Que en esas cosas No va a poder Reemplazarnos Eso es Fantástico Lo que decís Yo tengo La misma visión Y otro de los temas Es de las redes sociales Viste que hay Todo un movimiento Ahora está en Brasil Está en Europa Buscando ponerles Límites Y demás ¿Qué pensás? Bueno Mirá Me haces acordar Me acabo de acordar ahora Cuando se Se hizo la ley de medios Sí Que el kirchnerismo Mintió como nadie Totalmente Que pérdida de tiempo Y esfuerzo Que mamita Totalmente A mí me llevan A hablar al Senado ¿No? Y yo voy Y hablo Y yo digo Me llama la atención Que acá No se hable de internet Porque se suponía Que era lo más moderno Con respecto a los medios Y nadie decía nada Y nadie dijo nada Desde entonces Hace Veinte años De esto O quince No sé A ver Hay muchas cosas Para hablar de las redes Yo creo que primero Las redes son Después de la imprenta El invento Más democratizador Sí Del hombre Porque vos hoy Estás A un segundo De una biblioteca mundial Correcto Estás a un segundo Eso es súper democratizador Y eso Nunca antes Había pasado Ahora También es cierto Que Las redes No son Ni buenas Ni malas En sí mismas Son máquinas Las máquinas No tienen moral Pueden ser buenas O pueden ser malas Yo por ejemplo Estoy en contra Del anonimato En las redes Creo que no sirve Y creo que es perjudicial Creo que la gente Tiene que poner su nombre Porque yo quiero saber El que me está puteando Cómo se llama Y de dónde salió No que sea Globito 21 ¿Viste? Sí Claro No me sirve Hacete cargo Digamos Después Yo creo que 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 Muchísimo Pero muchísimo Para crecer Muchísimo Para crecer Desde que Va a ser Toda la pantalla Touchscreen Va a dejar De De usarse El mouse Eso ya En poco tiempo Hasta otras cosas ¿No? Me parece Importante Ver también Que No es la única Manera De comunicarse Que no es la única Manera de aprender Que no es la única Manera de leer Que hay otras Maneras No creo Que sea Inteligente Que los chicos Estén Con el celular Mientras uno Lo está comiendo No creo Que esté bien Que Estén Todo el tiempo Buscando Cosas En Google Me parece Que como Con cualquier Váquira Las cosas Se tienen Que limitar Vos tenés Que poder Estar ahí Tantas horas Por día Y no Todo el día Estar ahí Todo el día Empieza a ser Enfermo Digamos Empieza a ser Adicción Ahora Me parecen Súper interesantes Realmente Súper interesantes Es muy Es impactante Todo esto Lo que uno Ve Pensás que Junto con esto Porque hay todo Están todas estas cosas Que tienen que ver Con esto Que vos marcás El anonimato También el impacto Que generan Como desafíos En las relaciones Interpersonales Que También Tienen Cosas Para Aprender En cuanto A esto Que vos marcás La despersonalización A veces De la sociedad Que a veces Muchos Lo favorecen Y después Cuando no están Muchos Se dan cuenta De esto Es decir Me gustaría No mandarte un mensaje Si no estar hablando Con vos cara a cara Tomar un café Un té Y demás Bueno Hay gente Que directamente No habla más Está todo el tiempo Conectándose Por el chat Los chicos Han dejado de hablar Muchísimo Pero eso también Depende de nosotros Depende De los grandes Cómo nos vamos A comunicar Con ellos Y qué les vamos A pedir que hagan Porque si A ver La pantalla Es súper Atractiva Y aparte Se inventan Cosas Para que sea Más Atractiva Que se yo La programación De TikTok En cuanto A lo A lo Predictivo Es súper Sofisticada Pero la idea Es esa Que el pibito Esté todo el día Ahí mirando La pantalla Bueno Depende de nosotros Que eso Dejen de hacerlo Durante un tiempo Del día Porque Si no Si Es algo Que los tara Qué fantástico Jorge Siempre Por supuesto Como le digo A la gente Al margen De hablar Con un colega Estoy hablando Con alguien Que quiero mucho Un amigo Y demás Y siempre Nos gusta saber Cómo estás Yo también Cómo está Elba Cómo están todos Yo estoy bien Elba está bien Estamos bien Yo ando Haciéndome Unos exámenes Pero ando Todo bien Ando todo bien Bueno Cuánto me alegra Jorge El placer Y el gusto De haberte tenido Con nosotros Te mando Un saludo Muy afectuoso De todos nosotros Al margen Mío Y por supuesto Que vamos a estar Todos gustosos Y atentos Esperando tu regreso A la televisión Muchas gracias Nelson Me encanta Que Que hablemos Aunque sea Por el aire Y un abrazo A la gente Hasta cada momento Jorge Que estés muy bien Chao viejo Jorge Lanata En el corresponsal Ya seguimos La Argentina Se ha caracterizado Por dar luminarias De la medicina A nivel mundial ¿No? En el área De la cirugía Cardiovascular Está el doctor Favaloro El doctor Juan Carlos Parodi El doctor Liota El doctor Jack Y en estos días El mundo Ha reconocido Al doctor Federico Benetti En Grecia Ha sido reconocido Como uno de los Siete sabios De la cirugía Cardiovascular Un hombre brillante Un hombre comprometido Con el país Un hombre que pudo Haber Trabajado Vivido En cualquier lugar Del mundo Y eligió La Argentina Para desarrollar Técnicas Que el mundo Reconoce Y ha premiado En esta distinción Hablamos con él Y esta es la nota Esto marca Un reconocimiento A todo lo que ha sido Un trabajo Fenomenal Suyo Y de Colegas suyos Trabajando Que ha cambiado El rumbo De lo que hoy Es la cirugía Cardíaca Que hace 30 40 años Así como estaba Generaba Riesgos enormes Que hoy han sido Superados No lo explico Esto para que nos Demos cuenta El significado De su trabajo Y su vocación De seguir En la Argentina Doctor Bueno Nunca me fui Yo tengo 5 técnicas Originales De cirugía Corazón 3 de cirugía Coronaria Y 2 de cirugía Valvular Que se hacen En todo el mundo Y las hice Todas desde la Argentina Siempre Cuando yo Duré múltiples Cantidades De ofertas Múltiples De todo el mundo Y siempre pensé Tengo que volver Porque realmente Donde yo empecé En la Argentina Y no tiene Ningún sentido Si todo lo hice Desde acá Es verdad Sin duda A veces es más difícil La Argentina No es un país fácil Pero bueno Porta un mensaje Esta vocación suya De seguir en la Argentina A pesar de las dificultades Creo que todos Tenemos que poner El hombro más En la Argentina Que tenemos Que estamos en una situación Muy crítica En un mundo Muy complicado Sin ninguna duda Donde tenemos que ser Sumamente cuidadosos Creo que todos Tenemos que deponer Las actitudes personales Las ambiciones personales Fundamentalmente Estoy hablando más De la clase vigente Y política Y trabajar por el bien común En serio Porque la cosa No está fácil Yo veo Una situación Muy compleja Entonces yo creo Que es fundamental Ponerse hombro a hombro A sacar esto adelante Estamos con 50% De pobreza Es una locura Lo que está pasando Y esto viene de arrastre No hay que decirle hoy Es una barbaridad Que a un presidente Constitucional Le hagan dos paros Cinco meses Más allá De que uno esté De acuerdo O no de acuerdo La situación La veo muy crítica Y creo que hay que Insisto mucho De poner las ambiciones Personales Y tratar Entre todos Consensuar Para sacar esto adelante Si no la cosa Se va a poner muy difícil Y creo que En un mundo complejo Y complicado Como está El futuro no es bueno Si no Sostenemos La estructura política Sostenemos La democracia Sostenemos Digamos Lo que tenemos Que sostener En el término general Yo estoy para ayudar ¿Cuál es su mensaje Para los jóvenes Argentinos Y sobre todo Para aquellos Que quieran estudiar Medicina ¿Qué les diría? Que es una de las Profesiones más Lindas De lo que tenemos Hoy Sin ninguna duda Es una vocación Que tienen que persistir Que van a tener Escollos Pero tienen que persistir Porque no hay La medicina Es una de las Posibilidades más grandes De brindarse al otro Y el individuo Que no se brinda Al otro Es muy difícil Que complete su vida Su vida Su vida equilibrada O sea que El poder brindarse La medicina Es lo que Creo que es lo más importante Sin ninguna duda La duda Y la otra Si hoy Lo llamara El presidente De la república Para felicitarlo Que sería un gran gesto ¿Qué le diría? Que se mantenga firme Que se mantenga firme Pero que Habra Que tiene que consensuar Que tiene que De todas maneras Negociar En el buen sentido Hablar Tratar de tener Equilibrio Tener tolerancia Pero mantenerse Muy firme Muy firme Con sus ideales Muy firme Con su proyecto Pero tiene que Tener tolerancia Y escuchar también Esto es lo que Le diría Doctor Benetti Ha sido un gusto Tenerlo aquí Repito Usted es un orgullo No solamente De la ciencia médica Argentina Sino de la Argentina Los felicitamos Con emoción Gracias Nelson Muchas gracias A usted Muchas gracias Impresionante Dos cosas Que dijo El doctor Benetti Para los jóvenes Que quieren estudiar Medicina Medicina es brindarse Y para el presidente Ustedes vieron Un científico De este nivel mundial El conocimiento De la realidad argentina Y la preocupación Por la realidad argentina Al presidente Firmeza Y tolerancia Es la palabra De un sabio Y ojalá La escuche El presidente Y todos Los que tienen Responsabilidades De poder En la Argentina Los espero El próximo sábado Muchísimas gracias Que siguen en TN Que siguen en TN Que siguen en TN